Yo soy de Yopal, Cazanare. ¿Y qué lo trajo usted aquí? Una mujer santandereana. Una mujer santandereana aquí de Río Negro. Yo soy maestro de construcción, yo se hace fachadas en limpio, me amposteo, me rebusco bien la vida. Pero por medio de esa mujer conocí la droga, conocí lo que es el bazuco. Entonces después que ya tuvimos un niño, todo se me descompuso, como dijo el señor, como dijo el compañero. Pero no fue por cacho ni nada, sino por autodestrucción por la droga. ¿Qué hacía usted con la droga en la calle? No, en la calle, pues yo llevo mucho tiempo trabajando en la calle, sí, pero yo trabajo y pago arriendo. Yo llego, me gusta pagar arriendo, no me ha gustado nunca vivir en la calle, porque soy los riesgos que lleva a la calle, porque yo vengo de familia de indigentes, ¿sí? Yo vengo de familia. ¿Cuándo son mis tíos? Mis tíos, no, mi hermano, gracias a Dios, no, mis tíos, primos, ¿sí? Que pues yo nunca pensé que iba a llegar a estos extremos, jamás. Pero entonces la vida le depara a uno cosas, el destino, ¿no? Pero dentro de mí está el de que nunca quiero, yo nunca quiero tirar la toalla. Yo siempre he querido salir adelante. Yo sé trabajar. Y pues me cansé, me aburrí de estar luchando acá en Bucaramanga, porque pues lo que es el bazuco a uno le quita las ganas de todo, de trabajar, de salir adelante. Entonces pues decidí tirarme a la calle, porque pues sin recursos, ya sin mujer acá, sin una casa, sin un abrigo. Entonces decidí tirarme a la calle, me ha tocado darme cuchillo, porque soy parado. Si me entienden, no me, no, pues con el que sea me toca, me toca matar y me mato. Llevo ocho años en Bucaramanga, ocho años. ¿Cómo conoció usted? ¿Cómo conoció usted aquí a la...? Por medio de los amigos, por medio de los... porque a pesar de todo, los indigentes son personas, también somos seres humanos. Y ayudamos a las personas que pues no lo saben, ¿no? Que apenas están comenzando a tirarse a la calle, ¿no? Entonces pues tuve muchos amigos y hoy en día les digo que la droga yo la dejé, que dejé la droga. Ya no consumo bazuco por mi propia voluntad, no porque haya recibido pronto droga o nada de eso, sino por mi propia voluntad, sé que no me conviene. Entonces decidí cortar la droga ya hace como unos dos añitos por ahí, en el que me dejé de la mujer. ¿Y ahora qué hace usted? Decidí retornar a mi tierra natal, lo que es Yopal, Casanare, Arauco, donde está mi familia, de verdad. Tengo dos niñas que mantener, entonces quiero conocerlas. No las conozco, no las conozco. Una tiene siete y la otra tiene seis, con diferentes mujeres. ¿Qué sabe su familia y usted? En el momento no sabe nada, nunca me comuní. ¿No hay gente sorpresa? Exactamente, tengo donde llegar porque sé que, yo sé que hay unas hermanas que me quieren mucho, me reciben, soy bien llegado porque inclusive estuvieron acá, yo los recibí a ellos en mi hotel, o en mi hotel no, donde yo pagaba hotel, donde pagaba hotel. Entonces ya pues con esa noticia que ellas vinieron a verme y todo eso, pues me dieron ganas de devolverme, pero como no tengo plata para el pasaje, acudí a la doctora Juana, que es una persona muy servicial, le colabora demasiado a la gente necesitada, me he dado cuenta de eso, entonces aprovecho los recursos y las ayudas que la señora ofrece y la alcaldía. ¿Va tranquilo, va tranquilo? Sí, voy cambiadamente, por eso me está dando un tiempo para no llegar tan desordenado a la casa, me tomo un tiempo, me estoy desintoxicando. ¿Le sirvió bastante desintoxicando? Exactamente, entonces la señora, la doctora me va a regalar el carnet de salud, que le sirve a cualquier persona que necesite ayuda, ¿no? Ayuda psicológica y ayuda humanitaria. Entonces gracias a ella pues voy a poder irme a la casa, porque no tengo lo del pasaje. Gracias por ver el video.